¿Qué es la necesidad de la memoria democrática? Esta ley mejora a la ley estatal, la cual, por cierto, está paralizada por el Partido Popular, pero la mejora porque se pone al día en cualificaciones en derechos humanos, como es que la propia Junta de Andalucía se persone en los casos de desapariciones, como son las fosas comunes, o que la propia Junta de Andalucía se pueda sancionar a ayuntamientos que se nieguen a aplicar la ley de memoria en el callejero de su propia localidad. Esto supone un avance. El encuentro de hoy aquí en Córdoba es, entre otras cosas, para conocer esta ley, que se sepa y el intercambio de experiencias, como por ejemplo los compañeros de Fonmayor en Logroño, que en un co-gobierno de un pequeño pueblo de La Rioja se consigue que se recupere a las víctimas del franquismo, que el propio ayuntamiento, el Pleno, con todos los votos a favor, recupere a las víctimas del franquismo también a iniciativa del Grupo de Izquierda Unida. Estas cosas suponen un entrecambio de experiencia y todo eso enriquece y a la vez que aúna cualquier tipo de política e iniciativa en cualquier parte del Estado. Y también esta mañana hemos tenido el gusto, el honor y el placer de escuchar a la gente que está participando en la creedad argentina, ya que sabemos que el sistema judicial español está paralizado en la búsqueda de desaparecido del franquismo, que nos han contado la experiencia y por qué se hace la creedad argentina, en qué pasos se encuentran, y también la plataforma para la creación de una comisión de la verdad, que es un paso imprescindible para acabar con la impunidad, porque la justicia no puede actuar a no ser que se cree una comisión de la verdad para conocer en profundidad todo lo que fue la represión franquista.